¡Muy buenas tardes! Oye, partimos de una forma distinta ahí con este paneo de la cámara Ahí con nuestro amigo el director Jorjito Cofrey También con el Tequilis que nos acompaña en esta jornada de día viernes Último día vil de esta semana ¡Partimos! Nuestro querido programa de estos Juntas de Vecinos Gracias a la gente que se suma a nuestra sintonía A la gente que nos está viendo Y también a la gente que está disfrutando a esta hora del día Cuando son las 3 de la tarde con 38 minutos A las afueras de nuestro estudio Pero en la Plaza de Armas de la Comuna de Wynn Tenemos ayer a los niños Estaba viendo en las imágenes de la Cámara de Seguridad Que hay una gran cantidad de niños Incluso creo que es la mayor cantidad de los días que ya hemos tenido No sé si se alcanza a apreciar, señor director, por ahí Pero hace un ratito hay una magnitud tremenda de niños A las afueras aquí del Centro Cultural de Wynn Y por supuesto la Plaza de Armas Disfrutando de lo que son las diferentes actividades, los juegos y todo esto ¿Cuándo termina finalmente? ¿Termina esta semana o va a continuar la...? Yo la verdad no tengo idea No sé si esta semana o el lunes termina lo que son los juegos Pero lo cierto es que tenemos una gran cantidad de niños que están disfrutando Y para este fin de semana vamos a tener extendidos los horarios Voy a aprovechar de anunciar eso al tiro al tiro Para los vecinos que nos están viendo Vamos a aprovechar... Ah, ¿verdad? Ya, vamos a revisar eso en un ratito ¿Verdad? ¿Verdad que salí a hablar sobre este tema? Sobre lo que es el horario extendido De lo que son los juegos que están en la Plaza de Armas de la Comuna de Wynn Si tú aún no vienes, si te lo has perdido ya sea por trabajo o por no sé qué Te cuento que vamos a tener horarios extendidos Que vas a poder venir a disfrutar con tus hijos, con tus hijas La idea es que vengan ellos Porque pasa que los papitos vienen y dicen Hola, pásame una entrapa a mi hijo Es que la dejé en la casa Y hay algunos que... Mira, yo la verdad es que siempre... Yo prefiero creer que la gente de buena fe Siempre tengo buena fe y me dicen Oye, lo dejé en la casa, trato de pasarle entrada Pero a veces pasa que algunos como que se aprovechan de esto Y van y te mienten Yo creo que ahí hay un problema Porque finalmente cuando se genera la desconfianza Dicen Oye, es que mi hijo lo dejé en la casa Me da ahí una entrada Tú le pasas la entrada Y se lo pasa a otro niño Y ese niño se sube más veces al juego que el resto de los niños Y ahí está un poco el problema de la astucia del chileno Que termina por, de alguna forma, hacer que uno diga Es que no, ya como esta persona hizo esto A nadie más Pero eso, si es que van a venir a los juegos Que vengan con sus hijos Y se pongan en la fila para que ellos reciban la entrada Porque algunas personas hacen eso de que Oye, no, si mi hijo viene al tiro Lo tengo en la casa, lo voy a ir a buscar Y no siempre es así Así que en base a esa situación Se genera este problema Y la idea es poder que todos los niños puedan subirse Que todos puedan disfrutar Y que puedan ahí tener una linda tarde Y puedan aprovechar estos juegos Así que vamos a estar revisando esta notita en un ratito más Ahí con los amigos, con el señor director Que va a estar programando la notita en unos minutitos más Acá a través de nuestro programa Saludar a la gente que nos escribe Saludar a la Margaret de la Torre Hola Mirko, saludos desde Santiago Margaret, te mando un abrazo Saludos, muchas gracias por estar viéndonos Y por escribirnos Margaret, ¿es la mamá de Amantina o no? ¿Sí? Creo que sí o no Es que... No, nos saluda Dice, hola Mirko, saludos desde Santiago Dice Margaret de la Torre Pero creo que es la mamá La mamá o la hermana de Amantina Por la foto Podría ser la hermana Ah, por la foto y eso sí Sí Saludos Margaret Le mando un abrazo No, pues Margaret de la Torre Es, debiese ser la mamá Porque si no, sería Margaret Meléndez Como la hermana Saludos también a los amigos del Canil Dice, hola, buenas tardes Recordar que mañana sábado Es el día de visitas en el Canil Municipal Desde las 10 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Los esperamos a todos Dicen nuestros amigos del Canil Saludamos también a Maribel de Los Ángeles Y a la gente que nos está viendo en esta jornada Mándanos tu mensajito Queremos escucharte Queremos saber de ti Queremos que nos cuentes también Diferentes tipos de cosas Si quieres contarnos alguna situación compleja Si quieres contarnos algo entretenido Algo que pueda ayudar a la comunidad Algún bingo Alguna rifa Alguna actividad Algo que quieras difundir Somos materia dispuesta Simplemente, como diría Julio César Con respeto Lo que quieras informar Lo puedes hacer con respeto Y nosotros aquí Vamos a estar muy gustosos De poder recibir tu comentario Y recibir ahí tu sugerencia Lo que sea que nos quieras contar Dice que sí Que es la mamá de Amantina Así que le mandamos un saludo Un abrazo ahí a la mamá de Amantina Y le deseamos por supuesto A nuestra agria Amantina Valéndez Que se recupere pronto Que esperamos ya tenerla de vuelta El lunes acá Con todo su glamour Con toda su prestancia Al lado de nosotros Porque el toque femenino A este programa Le falta Y para qué voy a decir más Arriba No tiene ni idea de estilo También Lo hemos intentado Yo hoy me peiné Para verme un poco más Un poco más mejor Pero bueno Es lo único que podemos hacer Saludos a Olga Yangues Horazo Ahí a toda la gente Que nos está escribiendo Sí, soy la mamá Dice Saludos ahí a la A Margaret La mamá de Amantina Meléndez Perfecto Partimos entonces Señor director Con la misma Con lo que estábamos hablando ¿No? El tema del juego ¿Le parece? Vamos a revisar entonces Horarios extendidos Para estos días Acá en los juegos En la Plaza de Armas De la Comuna de Buen ¿De qué hora está aquí? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo venir? ¿Qué otras cosas Más tenemos acá? Bueno Se lo contamos a continuación En esta siguiente información Desde la Plaza de Armas De la Comuna de Buen Seguimos disfrutando De estas vacaciones De invierno A mis espaldas Tenemos funcionando Por supuesto Lo que son los juegos Y los niños Ya comienzan a disfrutar De esta gran actividad Si podemos mostrar Por supuesto Un poco lo que es El panorama Cómo se está viviendo Esta linda celebración Esta linda actividad De vacaciones de invierno Acá en la Plaza de Armas De la Comuna de Buen Para aprovechar también De contarles A todos los vecinos Que vamos a tener Desde este fin de semana Un horario ampliado Vamos a tener Una ampliación En el horario Del funcionamiento De los juegos mecánicos Por ejemplo Desde las 10 de la mañana Hasta las 1 y media De la tarde Y después Continúan las funciones Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 y media De la tarde Continúa por supuesto El funcionamiento De estos juegos mecánicos La entrega de los tickets Es a las 10 de la mañana Y a las 3 de la tarde Se debe realizar una fila Donde no demora Más allá de 8 minutos La entrega de tickets Total A la cantidad De vecinos Y de niños Que pasen A poder disfrutar De estos juegos Son los niños Los encargados De recibir los tickets Y son quienes Tienen que hacer la fila En compañía de sus padres Al pasar Por una especie De vallas papales Son los niños Los que ingresan Este lugar Y de esta manera Retiran el ticket Para poder dirigirse Al sector de los juegos Como les contábamos Vamos a tener Horarios extendidos Vamos a tener Horarios extendidos Desde las 10 de la mañana Hasta las 1 y media De la tarde De las 3 de la tarde Hasta las 7 y media De la tarde La entrega de tickets Repetimos entonces Es de las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Y los juegos inflables Para niños pequeños Que se encuentran En la explanada Del centro cultural de Wynn Son sin ticket De las 11 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Y de las 3 de la tarde A las 6 de la tarde Con respecto a lo que es El musical de encanto Que vamos a tener Este día domingo A las 3 de la tarde Será por orden de llegada Esto va a estar funcionando Para un total De 600 vecinos Y vecinas Sin reserva previa Y hasta completar La capacidad del teatro Los mayores de 12 años Deberán tener Pase de movilidad Vigente mediante La cédula de identidad Así que ya lo saben Vecinos Ya lo saben Vecinas Para este fin de semana Vamos a tener Una gran gran actividad Acá en la plaza De armas de Wynn Horarios extendidos De los juegos Para que puedan venir Para que puedan disfrutar En familia Para que puedan pasar Un ratito agradable Y también este domingo En el teatro Del centro cultural de Wynn Vamos a tener Desde las 3 de la tarde El musical de encanto 600 cupos Para las personas Que lleguen Sin retirar Previamente entradas Es por orden de llegada Así que si quieres Disfrutar De esta linda actividad De este domingo En estos últimos días De vacaciones de invierno Te invitamos a acercarte A la plaza de armas de Wynn Y a disfrutar Al igual que el resto De los vecinos Que ya han llegado A este lugar Para que puedan terminar Por supuesto Las vacaciones de invierno Con excelentes panoramas Estos fines de semana Y estos días de semana Acá en la comuna de Wynn Así que te dejamos invitado A que disfrutes De lo mejor que tenemos Acá en la plaza de armas Ahí está Bueno Toda la información Con respecto a lo que es Este fin de semana Para que vengan a pasarlo bien Horarios extendidos A las 10 de la mañana A las 3 de la tarde Se entregan tickets Vamos a tener ahí También el día domingo Desde las 3 de la tarde El musical de encanto Para que vengan también A disfrutar de eso Del musical Parte a las 3 de la tarde Es por orden de llegada La capacidad es para 600 personas Yo creo que igual Debiese andar más o menos bien En la cantidad de personas Que vengan acá Al teatro A disfrutar de este musical A las 3 de la tarde Parte el musical de encanto Para que vengan Para que lo pasen bien Tenemos grandes dependencias La idea por supuesto La gente pueda empaparse De este teatro Que lo entregamos Se entregó Durante la pandemia Y que lamentablemente Debido a esto No se ha podido hacer La entrega de manera Como oficial Oficial Pero si se han hecho Varias actividades Y la idea es que los vecinos Vengan Lo conozcan Y puedan disfrutar De este teatro Que espero De lo mejor que hay Que tenemos acá En el sector Así que Para que vengan A las 3 de la tarde El musical de encanto En el teatro El Centro Cultural de Buin Va a estar pero increíble Y mañana Y el día domingo Vamos a tener también Todas estas actividades Ahí en la Plaza de Armas De la Comuna Saludos a la gente Que nos escribe Que nos está viendo Ayúdanos a compartir Para llegar a más gente Para informar a más vecinos Y por supuesto Para que podamos hacer De el canal Buin Somos Todos Un canal con una gran llegada Que informa a los vecinos Y le contemos Todas las cositas También que nos puedan hacer Preguntas Si tienen dudas de algo Y lo quieren hacer También nos puedan escribir Luis Alejandro dice Muy buenas tardes Blah, blah, blah Máster ¿Por qué estás solito? Ya le respondí Ahí que estamos Con Amantina Meléndez Enfermita Pero que ya debiese llegar El día lunes Al 100% Saludos a María Carolina Cáceres Que dice Hola Mirko Bendiciones Buen programa Por informar A nuestra comuna Desde Maipo Aquí trabajando En el minimarket La picada y la chica Siempre veo tu programa Hoy te saludo 100% Ese es viernes Dice nuestra amiga La María Carolina Gracias Saludos para ti Felicidades Mirko Con cariño María Carolina Saludos María Carolina Gracias por vernos Muchas gracias Por escribirnos también Ayúdanos a compartir Luis Alejandro Flores Dice ¿Qué le pasó? Ah Bueno Por la Amantina Le dijimos Le pasó contar Que vienen fuertes lluvias Por el puerto de San Antonio Y fuertes vientos O sea Se repite la lluvia ¿Qué tal? Dice nuestro amigo También viene El super clásico Colo Colo Versus la U Puff Partidazo Sí Se nos viene Bastante bueno Para los amantes del fútbol Este super clásico Yo no tenía idea Y lo de San Antonio ¿Tendremos lluvia También la próxima semana Lluvias buenas o no? A ver Déjeme revisar en mi celular A ver Mira Para el martes 40% de probabilidades De lluvia Para el día viernes Que viene 40% El sábado 60% de probabilidades Que llueva Acá en la región Metropolitana Eso dice El pronóstico De el clima Y para mañana Vamos a tener 18 grados Como máxima Va a estar despejado 4 grados Como mínima Así que va a estar Bastante agradable El domingo 4 de mínima 16 de máxima Acá en la En la región Metropolitana Y en la plaza de armas De la comuna de Wynn También tenemos Varios panoramas Para que puedas venir A disfrutar de ellos Oye Vi este video El otro día Lo vi Algunos decían Que ganas de ser padre Yo Para no haber practicado Esto con mi cabro chico Antes Nunca se me ocurrió Nunca se me ocurrió A ver Póngale play Señor director Tiene la cara el niñito Hágale zoom Mi hijo No necesito Mi hijo No necesito Mi hijo No necesito Así está A ver Practicada Una mujer Sobrevive 6 días Bajo los escombros De un edificio De 8 plantas En China En medio De las malas noticias Se producen milagros Que avivan nuestra esperanza El pasado 29 de abril Se derrumbó un edificio En Changsha China Aunque se habían producido Varios fallecidos Los servicios de emergencia Seguían buscando supervivientes Los bomberos Usaron medios tradicionales En la búsqueda Golpearon objetos Gritaron Y utilizaron perros Adiestrados También usaron Últimas tecnologías Como drones O detectores vitales Sin éxito Y cuando la esperanza Era cada vez más baja El sexto día de la tragedia Apareció una mujer Bajo los escombros Con un halo de vida Habían pasado 132 horas Desde que se derrumbó El edificio Pero la mujer Se encontraba consciente Y pudo guiar A los rescatistas Para que la sacaran Sin causarle más daños Only good news Sacando a la luz Las buenas noticias El vídeo viral De dos ancianos Que por fin Tienen fotos De su boda Wong tiene 86 años Y su esposa Clean 85 Los dos ancianos Llevan 65 años Felizmente casados Pero su nieto Kitty Paul Que se dedica A la fotografía de bodas Llevaba años Con la mosca Detrás de la oreja Algo falta en esta casa ¿Por qué no he visto Yo nunca fotos De la boda De mis abuelos? Pues no las había visto Porque simplemente No existían Así que el joven Se puso manos a la obra Para recrear Las imágenes Del enlace matrimonial Puso a los dos ancianos Con sus mejores galas Y como amor y cariño No les falta Después de toda una vida juntos El vídeo Y las fotos de la boda Fueron espectaculares El nieto Orgulloso de sus abuelos Ha impreso Las fotografías Que por fin tienen El lugar que se merecen En el salón de la casa Y el vídeo de la boda Se ha hecho viral En las redes sociales Y es que este matrimonio Se merece un buen like Only Good News Pasión por las buenas noticias El niño que consiguió Que un famoso arquitecto Le diseñara la casa De su perro Si tienes hijos Nietos o sobrinos O algún niño cerca Sabrás bien Que hay un momento En el que los pequeñajos Sacan un arma impatible ¿Qué hay más embaucador Que la sonrisa de un niño? Mami Te he dicho lo que te quiero Y a los cinco minutos Te dice poniéndote ojitos ¿Me das dinero para cominolas? Este fue el caso de Jim Un niño de 12 años Que escribió una carta En 1956 Con una caligrafía impecable De niño bueno A Frank Joy Wright Un arquitecto Muy famoso En los Estados Unidos Nada más y nada menos Que el diseñador De edificios históricos Como el Museo Hugenheim De Nueva York O la espectacular Casa de la Cascada La carta del pequeño decía Querido señor Wright Le agradecería mucho Que pudiera diseñar una casita Para mi perro Eddie A lo que el arquitecto Le contestó Guau Qué gran oportunidad Poder diseñar una casa Para Eddie Y el genial arquitecto Cumplió los deseos Del chico Sin cobrarle a sus papás Ni un céntimo Only Good News El poder embaucador De las buenas noticias Maravilloso Oye qué bueno Oye Sabes que a veces Es llegar y ser patúo nomás Yo también he escuchado Esa historia De que como que No sé Venían Le mandaban una carta A alguien Y te ayudaban Una compañera de trabajo Hace algunos años Me dijo que Esto es No sé si tendrá Algo que ver Pero me dijo ¿Se acuerdan De los tazos Que venían en los soufflé Que una vez Ella fue Compró un soufflé Y no le salió el tazo Y llamó al número Que salía a traer Las papas fritas Y le dice Oiga ¿Sabes qué? Estoy llamando Porque no me salió el tazo Y después llegó A la casa de ella Una bandeja llena De productos De las papas Que era No me acuerdo Qué marca Y llena también De una bolsa Llena de tazos Imagínate A veces uno no conoce Esa oportunidad Y se pierde ese tipo De regalos Ya él lo ha sabido Yo hubiese llamado Toda la semana ¿Qué más tenemos? Laurita Lisueño Dice Mirko Que tengas un muy lindo Fin de semana Saludos para ti Orieta ¿Qué más dice? Intrúyase en el fútbol Señor Con respeto le digo Dice Luis Alejandro Flores Saludos para usted Luis Un abrazo Vamos a tratar De darle mal fútbol Estoy en eso De retomar deportes Y también Conocimiento deportivo María Carolina Cáceres Hasta el momento Estoy en retomar todavía Y los viernes todavía Me da por retomar De viernes a sábado Al menos Dice Aquí nos esperamos Con cariño Mirko en Maipo También gran equipo Ojalá se cumpla Todo el plan de seguridad En Maipo Hay más patrullas Saludos y cariños De corazón Sigan así Noticias por el tema De lo que están haciendo Con las policías Y también los comerciantes Porque estará embarrado Con el tema De la seguridad No solamente en Buin Sino que a nivel país Y nosotros como buinenses Queremos ponerle un alto A la delincuencia No queremos que Ni los delincuentes Ni gente que se venga A aprovechar de la zona Empiece a llegar Y a masificar Sacar la zona Mientras tanto Revisamos este spot Maravilloso Y la invitación Como siempre Por supuesto A los días viernes A ir a este lugar Al Canil Municipal Bueno, el Canil Municipal Empezó hace como 6 años Aproximadamente Lo que venimos a hacer acá Es justamente A pasear perritos Están todas las semanas Encerraditos Entonces necesitan Un poco de cariño Necesitan distensión Necesitan correr Necesitan mucho amor En realidad Todos somos voluntarios Venimos a pasear perritos Tratando de darle Toda una mañana De agrado De amor y cariño Para que ellos Se sientan bien No se sientan desplazados Necesitamos voluntarios Y personas que quieran Venir a Una para ser perritos Y la otra Si quieren Se enamoran de alguno Adoptarlos Si son muy cariñosos Siempre buscan cariño Y los invito A venir todos los sábados De 10 de la mañana A 2 de la tarde Los invitamos a todas las personas Todos los que quieren Unirse a nosotros De verdad Estos perritos Llevan mucho tiempo Encerrados Y necesitan amor Necesitan cariño Ahí está Por supuesto La invitación De los amigos Del Canela Quienes nosotros Les mandamos Un abrazo tremendo Les agradecemos Esta gran labor Que realizan Todos los días Sábados Con varios Ahí Voluntarios El Pablo Millán Y se me olvidan El resto de los chiquillos Pero hay muchos Hay muchos La Bárbara Creo que es otra De las niñas Que también va Y así Va mucha mucha gente Que está yendo Al Canil Municipal Ya sea a entregar mantitas Ya sea a pasear Algunos le llevan galletitas Algunos van a adoptar Así que mantengamos viva Esta cultura De tenencia responsable Acá en la comuna de Wynn Y de poder ayudar A nuestros perritos ¿Se acuerdan que conocíamos Ahí un caso Hace algunos días De una adulta mayor Que tiene muchos perritos En su casa Que es un caso Complejo También para nosotros Tomando en consideración De que Wynn O al menos Esta gestión Está tratando De hacer todo lo posible Para poder Ir generando Lo mejor que se pueda En base a nuestras posibilidades Con lo que son Los porritos Pero bueno En el caso de esta señora Eran perros De su propiedad Estaban debidamente Chipeados Por ende Ahí había un problema En cuanto a Que no se podían hacer Muchas cosas Por un tema legal Pero se está trabajando En poder Hacer algo con ella Hoy la mañana Entiendo que salió En Canal 13 Este caso De la comuna Donde esta adulta mayor Lamentablemente Los perritos De esta adulta mayor Estaban en la calle Y muerden A otra adulta mayor De 89 años Generándole un daño Tremendo En su cráneo Así que Es una situación compleja Y vamos a tratar De informar Conforme pasen los días Si tenemos más noticias Sobre ese caso Informárselos A través de las pantallas De nuestro canal Saludar a la gente Que nos está escribiendo A gente que nos está viendo Vecinos de la comuna Que nos están Mandando mensajitos También Te pedimos Que nos ayudes A compartir Y que le comentes A tus vecinos De que tenemos Este gran canal comunal Donde puedes informar Todo lo que consideres Realmente para la comuna De Wynn Como por ejemplo La Fran González Dizolamirco Oye Andan tanto perrito Acá en Nuevo Wynn Me dice la Fran González Efectivamente Fran El otro día Nos decía Pablo Millán Animalista Que va periódicamente Al Canil Municipal Constantemente Bien digo Al Canil Municipal Nos decía Que hay mucha gente Que va a botar perritos Al sector de Nuevo Wynn El sector donde está Como ese basural Que esperemos se radique pronto Van a botar perritos A este sector Hay otras personas Que van a dejarlos Literalmente afuera Del Canil Municipal Había una historia Un caso de una persona Que adoptó un perro Hace algún tiempo Atrás en el Canil Y que lo fue a dejar Porque ya no podía tenerlo No sé cómo fue Que se iba de viaje O algo así Que tampoco es lo que Estamos esperando Que ocurra Así que el tema De la tenencia responsable Es importante Si usted ve a alguien Votando a un perrito Grábelo Sáquenle fotos Obviamente sin poner en riesgo Su integridad Pero hágalo Para que le dé vergüenza Para que se pueda hacer Algo legalmente Con estas personas Sin corazón Señor director Entre estas malas noticias Del tema de perritos Que se van a botar Veamos algo de buenas noticias A ver Euneta Bañales Tenía 17 años Cuando su profesora De matemáticas Le aseguró Que no iba a llegar a nada Mejor que te metas A limpiadora Le dijo Pero la adolescente Deseaba desde pequeña Convertirse en ingeniera Aeroespacial Su padre trabajaba en el sector Y siempre le habían fascinado Los aviones Así que la joven Se empeñó En perseguir su sueño Muchos intentaron disuadirle De que hiciera una carrera Tan complicada Aún así Buscó y encontró plaza Y se fue de Artajona En Navarra Al campus de Urense De la Universidad de Vigo Durante los primeros meses La sombra del fracaso Planeó sobre su cabeza Pero se esforzó Y en primero Lo aprobó todo En segundo Le quedó alguna Pero con horas Y horas de estudio Las fue aprobando Y la historia termina Muy pero que muy bien Porque un ate Bañales Se acaba de graduar Y ya es ingeniera aeroespacial En su canal de Twitter Lanza un consejo A todos los estudiantes Aunque te digan que no Inténtalo Only Good News La revolución De las buenas noticias Este es Sam Beckman-Fried Uno de los multimillonarios Más jóvenes del mundo Con una fortuna estimada De 20.000 millones de dólares Muchos lo consideran Un chiflado Porque se ha comprometido A regalar el 99% De sus ganancias Su máxima en la vida No deja indiferente a nadie Lo voy a agregar a Facebook Para dar Sam trabajó en Wall Street Durante tres años Después de pasar por la universidad Y regaló el 50% De su salario anual Para proteger a los animales Y ahora Este ejecutivo de 30 años Fundador de Exchange FTX Una de las plataformas De intercambio de criptomonedas Más importante del mundo Sigue aplicando Este mismo criterio Aunque podría comprarse Un Ferrari Conduce un coche De gama media Y en lugar de una habitación De 50 metros cuadrados En una lujosa mansión Prefiere quedarse dormido En su puff Al lado del escritorio Tras jugar unas partiditas al LOL Sam esquiva el lujo Y asegura que se sumergió En el mundo de las inversiones Únicamente para llevar adelante Su filosofía del Altruismo efectivo Para donar tanto dinero Como pueda Only good news Que mejor inversión Que la generosidad La monja Con una vida de película Que ayudó a 80.000 niños María Rosa Legol Creció en un orfanato En Honduras A los 21 años Descubrió su vocación Como monja En una congregación franciscana Y durante toda su vida No paró Ni un momento Su primera tarea como religiosa Fue como enfermera En el turno de noche Atendiendo a huérfanos E hijos de padres encarcelados Su objetivo era evitar Que los niños crecieran En medio de la violencia María Rosa abrió su primer orfanato En 1964 Y se dedicó a tiempo completo A cuidar a los demás Entre dictaduras Golpes militares Narcos Y desastres naturales Ella no dejaba de abrir espacios Para los niños más necesitados Y se calcula que en sus 70 años de servicio Esta religiosa franciscana Llegó a ayudar a unos 80.000 niños Y a sus familias Es por ello Que han hecho una película Sobre su vida titulada Con esta luz La iglesia hondureña También ha anunciado Que tras su muerte El 16 de octubre de 2020 Iniciará un proceso De beatificación Para Sor María Rosa Only Good News La revolución De las buenas noticias Maravilloso Señor director Oye muy muy buenos videos Nos trajo el día de hoy Para la primera niña Toda la razón Si alguna vez te han dicho eso Yo doy fe con mi vida De que es una de las cosas Que uno tiene que tratar De evitar cualquier cosa Que te diga la gente Que tú creas que No sé Ya sea por dañarte Ya sea que no eres bueno En alguna área Siempre va a haber algo Para lo que vas a ser bueno Lo importante Ojo también a la gente Que no ha encontrado Su horizonte en la vida O a la gente Que a lo mejor Todavía no ha salido del colegio Nunca Nunca te creas eso de Oye es que yo no soy bueno Para nada Búscate Enfócate Imagínate El segundo gallo Este gallo que es multimillonario Juega LOL Le gusta hacer eso Y hay gente ganando plata Por jugar videojuegos Imagínate Nunca le creas a nadie Que te digas ¿Sabes qué? No puede irte bien en la vida Haciendo simplemente No sé Pasando el rato Encuentra algo que ames Y tarde o temprano Te va a ir bien Yo me acuerdo Tenía una profesora Y lamento decir esto Que tenía una profesora Que nos decía Ustedes A lo más que van a poder aspirar En la vida Va a ser a reponedores Del San Francisco En ese entonces Estaba el San Francisco Y realmente A mí me generaba Una rabia Eso de sentir Que una persona Que tenía el poder De enseñarte En vez de tratar De sacarte el techo Que podía existir Te dijese algo así Porque realmente Es algo que a algunos Puede que se les vuelva Una verdad Que ya sé Que chuta ¿Para qué voy a seguir? Si realmente A lo que más voy a aspirar A esto Sin querer desmerecer Tampoco ningún trabajo Porque nunca No es bueno desmerecer nada Puedes partir Puedes ser Puedes partir Siendo lo que sea Y si tú amas esto Y disfrutas haciendo eso Da lo mismo Lo que te diga la gente Trata de hacer Lo que tú amas en la vida Tarde o temprano Te va a ir bien No le hagas caso Puede ser tu profesor Puede ser tu mamá Tu papá Sea quien sea Que te trate de ir para abajo Dale para adelante Sigue Y en algún minuto De la vida te va a ir bien Si eres constante Y perseverante ¡Mira! ¡Mira de quién te burlaste! Me decía eso Me dijo Vas a terminar siendo Reponedor del Totus Trabajé en el San Francisco O sea Del San Francisco Trabajé en Totus Al final Sí Sí Y con mucho orgullo Le mando un abrazo Un saludo a todos mis excompañeros Del Totus Win Le mando un abrazo Los quiero mucho Y así Ya está bien Y qué te importa También lo que diga el resto Pero eso Nunca le hagas caso Pero conocí a Alex Subagua Ah En el Totus Win Sí 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 Ah ¿Puede decirme lo mismo De esa profesora Resentida? No puede decir Así que traten De no hacerle caso No importa quién sea Traten de seguir sus sueños De hacer lo que ustedes amen Y tarde o tarde les va a ir bien Tenía otra profesora Que me decía Hijo Le va a ir muy bien en la vida Yo miraba las notas Decía La verdad no creo que tanto Pero bueno Después sí aprendí Ya me Uno se enfoca Madura Y cambia un poco las cosas Así que Bueno Y el segundo cabro Qué mejor forma De solidaridad capitalista Ganar plata Para regalarla Maravilloso Yo lo acabo de agregar A Facebook Le acabo de dar me gusta A todas las fotos que tiene Para ver si es que En una de esas Me suma uno Es un mejor amigo Vamos con más noticias ¿Les parece chiquillos? Estamos en vivo Jornada de día Viernes Último día de la semana Cuatro de la tarde Con seis minutos Nos vamos con qué Señor director Noticia informal Algo así que Comercio informal Perdón Vámonos con esto Lo que hablábamos Hace un ratito Con María Carolina Decía Muchas gracias por No escribir de nuevo Decía Muchas gracias por Tenernos informados Siempre Mirko Les esperamos De verdad con cariño En el minimarket De la pica de la chica Le pasamos el datito Ahí de este local Díganos donde está Y pasamos el dato Y por informar De nuestra comuna de Wynn Ya Nos con esta info Un delincuente Lo veíamos ayer O antes de ayer No recuerdo Tenía de casero A los locatarios Del centro de Wynn Se había metido Pero en reiteradas oportunidades A full deporte Le han robado Diez veces Desde que está instalado En la comuna de Wynn Diez veces Y este tipo Este gallo Que se metía A los sectores A las tiendas Lo han detenido Seis veces Y en las seis veces Ha quedado libre Es por esto Que la municipalidad El área de seguridad Las policías Y los comerciantes Se han unido Para decirse Si no va a hacer algo El juez Vamos a ver Cómo le ganamos La triquiñuela Legal Y vamos nosotros mismos A buscar Nuevas formas Para poder Lograr Que tanto Este delincuente Como el resto De los que puedan surgir Que le están quitando La tranquilidad No solamente a los locatarios Sino que también a los buenenses Puedan tener su merecido Hoy estuvieron Ahí en el centro cultural Con una reunión De seguridad social Comercial Para ver qué es lo que se hace En este caso Aburrido de los robos El comercio informal Y todo lo que ayuda A incrementar La sensación de inseguridad Comerciantes de la zona Nuevamente se reunieron En una segunda oportunidad Para analizar La situación de la comuna En materia de seguridad En la instancia Se trataron temas Como ladrones frecuentes Del centro de Wynn Que son conocidos Detenidos Y puestos a la disposición De la justicia Sin tener ningún tipo De resultados Puesto que son detenidos Y quedan rápidamente En libertad Además se habló Del comercio informal Y la posibilidad Que comerciantes ambulantes De otras comunas Puedan llegar a la zona Debido a que en Santiago La fiscalización aumentó Y fueron sacados del lugar También se vuelve Preocupante Esta situación Para varios de ellos Así lo señala Hernán Enrique Esparrado Vicepresidente De la Cámara de Comercio De la comuna de Wynn Y nos preocupa Esta situación Especialmente Por los delitos Que se están cometiendo En nuestra comuna Que era una comuna Tranquila 100% Antiguamente Cuando éramos más o menos Hasta 80 85 mil habitantes Hoy día somos más De 114 mil habitantes La cosa ha aumentado Bastante Y el comercio ambulante También ha progresado Bastante Nosotros no estamos En contra del comercio Ambulante Lo único que queremos Es que ojalá Tenemos ese gran problema Se está haciendo un barrio General en Santiago Si tú hoy día Vas a la estación central Te vas a encontrar De que el bandejón central De la estación central Está con carabineros Con vigilancia Y no hay comercio ambulante En estos momentos Espero y ojalá Dios quiera Que nos siga prosperando Y se siga dando Esa batalla Que se está haciendo En el centro También se está haciendo Esa gente Se va a venir a San Bernardo De San Bernardo También van a empezar A fiscalizar El comercio ambulante ¿Dónde se van a venir? A huir A la periferia Por su parte La abogada María José Casanuevas También nos cuenta En qué consistió Esta reunión Y de qué manera Pretenden abordar Estas situaciones La reunión de hoy día Es justamente Para el comercio Para presentar La dirección de seguridad Presentar al director De seguridad Y tocar las temáticas Que se están dando En la comuna Algunas de ellas Tienen que ver Con el robo del lugar No habitado Justamente ahí en el comercio Que está un poquito desatado Tenemos algunos problemas Específicos Que estamos tratando De solucionar Así que en el fondo Es unir un poco A la comunidad Unir en este caso Al comercio Para que actuemos Todos de manera conjunta Y de esa manera Podamos sacar adelante La seguridad de la comuna Molesto Y con más de 10 robos En su local Fernando Escandura Nos comenta Sobre la situación Considera que es El poder judicial Quien no está realizando Una buena labor Mira yo creo Que las reuniones De coordinación Son buenas Son constructivas Pero creo que nos Estamos redundando Siempre en lo mismo Nosotros estamos Acá reunidos Y estamos todos De acuerdo En que las policías Están haciendo bien Su trabajo Carabineros Investigaciones Buen seguro Y la municipalidad Está haciendo su pega Aquel problema El que no lo está haciendo Es el fiscal O las autoridades Yo no sé Con cuál es la motivación De ellos Pero los que no están Haciendo el trabajo Acá son los fiscales Resulta que Tenemos a un tipo Que le ha robado Seis Ha tenido 5 detenciones Solamente en el mes De junio Y no logramos Que quede detenido Más de 24 horas Entonces acá No es problema Ni de las policías Que lo atraparon Y lo llevaron detenido Y de los vecinos Que estamos haciendo La denuncia Acá el problema Es del fiscal Que por algún motivo Por alguna razón O por algún Afán Personal O judicial Lo deja libre A las 24 horas Y nos vuelve a robar Y se ríe en nuestra cara Y carabineros Están frustrados Porque saben Que detienen A una persona Y la persona Se va riéndose Dentro de la patrulla Porque sabe Que en 24 horas Más está afuera Alex Corral Director de seguridad Señala las medidas Que se piensan tomar Esta es una Segunda jornada Que hacemos Como dirección De seguridad pública ¿Cierto? La primera Fue con dirigentes vecinales A fin de que ellos Conozcan un poco Las instituciones Que tienen que ver Con el delito En definitiva ¿Cierto? Siendo ellos víctimas O bien testigos Esta segunda jornada Se pensó Solo en el comercio De Wynn ¿Cierto? Que también Puedan ellos saber Digamos Con las instituciones A cuáles acudir En caso de la ocurrencia De algún rodarito robo Principalmente Que los afecte a ellos Tenemos un caso particular De una persona Que ya lleva Seis detenciones Y bueno Han habido Algunos inconvenientes Quizás Coordinaciones Han fallado Pero ya no es A nivel de Wynn Sino que ya Esto ya transciende Digamos en fiscalía ¿Por qué? Porque Se había logrado Cierto Que en fiscalía San Bernardo Todas estas causas Que estaban un poco Dispersas de estas personas Se agruparan En un solo fiscal A fin de que En la próxima detención Que hubiese tenido Esta persona Se considerara todo eso Pero esto no ocurrió Toda vez que este lunes Ya nuevamente Este mismo personaje Vuelve a caer detenido Y en definitiva Algo pasa En fiscalía Que no No se consideró Todo lo que se había Coordinado previamente Entonces El tipo Nuevamente Está en la calle De libertad Un cambio de estrategias Y denuncias colectivas Serán algunas de las medidas Que buscarán Tomar comerciantes Y municipios Ante la delincuencia Y la posible llegada Del comercio ilegal A la comuna de Wynn Intentando buscar detener Que esto No siga creciendo Ahí estaba Esta fue la reunión La segunda reunión De seguridad Que tuvieron En esta jornada Acá En el Centro Cultural De Wynn Esto fue muy tempranito En la mañana La verdad es que Hay que decirlo Estaban bastante molestos Los locatarios Los comerciantes Hablaban del tema De Ya está bien Estamos haciendo Una reunión Como decía ahí El dueño Full Deporte Tenemos ahí Mucha gente Están los locatarios Tenemos a las policías Y tenemos al alcalde Pero que está pasando Si ninguno De los tres Estamos fallando Los comerciantes Estamos haciendo Las denuncias Si a mí me roban El local Yo me levanto A las 5 de la mañana Decía el otro día Un caballero El de El Succi Decía voy para allá Pongo la denuncia Estampo la denuncia Trato de Pierdo el tiempo Finalmente Haciendo todo Este procedimiento policial Que es lo Que uno tiene que hacer Carabineros Va a lo toma de detenido Wynn seguro A través de las cámaras De seguridad Se fiscaliza Y también ayuda En el proceso de detención De estos antisociales Lo llevan detenido Lo llevan ante el fiscal Y el fiscal dice Caballero Váyase para la casa No lo vuelva a hacer Me escuchó Y lo mandan para la casa Por más que parezca cómico Hay que tratar de tomárselo Con humor un poco Esta situación Pero realmente Pero realmente da rabia O sea Al tipo que se le han llevado 10 Se lo llevaron O sea 10 veces se han metido A robar a Full Deporte Si 6 veces Se han tomado detenido A un solo sujeto Saben quién es Saben dónde vive Saben cómo se llama Se detiene Se hace todo lo humanamente posible Al menos por parte De las policías Por parte del municipio Y también por parte De los locatarios Pero está fallando ahí El tema de la fiscalía ¿Qué pasa con la fiscalía En estos casos? Los invito a revisar Este caso Que es el caso Que comentábamos Sobre este gallo Que entra ahí A los locales Lleva 6 veces detenido Imagínate cuánto ha robado No solamente en el centro de Wynn También en el centro cultural Ahí ha intentado En algunos casos Ingresar En el sector de Nuevo Wynn O sectores aledaños Estas villas aledañas Que son vías nuevas Los Califon Vienen y los sacan Como no son casas Que tienen moradores Esta pena es mucho menor Por ende el tipo va Se mete Roba el Califon Va Lo reduce Lo vende Y termina por Perjudicar a una familia Que tenía ese Que iba a tener ese Califon Y termina por vender Reducir este producto En otro sector De verdad que Es una situación Realmente Compleja Vamos a revisar Algunos mensajitos Y nos vamos a ir A revisar también Esta nota Gracias La María Carolina Cáceres Dice Estamos ubicados En el paradero Ubicados en Maipo Romelio González Gómez 172 Los Viñedos 1 Maipo Y con gran cariño Los esperamos Con gusto A sus equipos Con unos ricos Capuchinos Ricos Berlines Churrasquitos Y se atiende Con mucho cariño Y dar las gracias Por la seguridad De nuestros vecinos Noticias María Carolina Cáceres Gracias María Carolina Ahí le pasamos El datito De este local En Maipo Para quienes Quieren ir a probar Estos productos Ahora sí Vamos a revisar Esta nota La veíamos antes De ayer Creo Con respecto A este sujeto Ya De verdad que No tiene nombre Esto Vamos a revisar No es un cliente Pero sí ingresa De manera frecuente A los locales Del centro de Wynn En imágenes Podemos verlo vestido Con un overol rojo Al más puro estilo De la casa de papel Al igual que Tokio Berlín Y compañía Este antisocial Que llamaremos Wynn Lo usa para poder robar En estos momentos Veremos como el sujeto Ingresa de manera reiterada A diferentes locales comerciales De la comuna Sin ningún tipo De problemas Al igual que un gato Trepa y escala Por el frontis De algunos recintos Comerciales Incluso en cinco ocasiones Logró entrar Al local Misorrol Ubicado en el centro de Wynn Sustrayendo desde su interior Diferentes especies Como dinero en efectivo Artículos tecnológicos Incluso La caja registradora No solamente Este local Se ha visto afectado En las últimas semanas En distintos registros Se puede apreciar En diferentes lugares De la comuna Como el colegio Nahuel Y en la galería Colonial de Balmaceda Entre otros lugares Uno de los locatarios Señala estar cansado De este sujeto Que es detenido Frecuentemente Por buen seguro Y carabineros Puesto a disposición De la justicia Y posteriormente Dejado en libertad Esto empezó hace aproximadamente Un mes y medio Ya este tipo Ingresaba entre Semana Entre lunes y jueves Aproximadamente En el horario De una de la mañana A tres de la mañana Aproximadamente Ingresó Hasta cinco veces Ya Las cinco veces Fue detenido Por carabineros Se hizo el procedimiento Como corresponde La denuncia El sujeto Lo pasaron a fiscalía Pero En control de detención Lo dejaban en libertad Según El fiscal de turno Ya Se entregó Toda la información Necesaria El local Cuenta con Cámaras de seguridad Se entregó Imágenes De videos Y fotografías Del tipo Pero lamentablemente Quedó en libertad La primera vez Se robó Todo lo que es Caja registradora Y cosas Tecnológicas La segunda vez Licores La tercera vez Los celulares De toma de pedido Y las propinas En los copones Que quedaban De los chicos De los repartos Y mercadería Básicamente Nosotros en el barrio Estamos Entre los vecinos Digamos de Santa María O comercio de Santa María Estamos bastante Organizados Con la gente Winseguro Que nos ha ayudado Bastante Con el apoyo De carabineros También Y este tipo Ha entrado En todos En todos los locales Básicamente De Santa María Ha sido siempre Digamos Detenido Por los organismos Pero Es muy complejo Nosotros Sentimos Que 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 se está fallando Gravemente En el tema De seguridad Ya Básicamente La gente Hace las denuncias Porque tengo vecinos Que hacen las denuncias De locales Pero No se llega a puerto Porque este tipo Queda en libertad Entonces No sabemos Qué más podemos hacer Nosotros como ciudadanos Cierto Como contribuyente Como locatario De cada local Hacemos los procedimientos Pertinentes Lo que estipula la ley Pero lamentablemente Hay un problema En el sistema Donde falla Digamos La acción Por su parte Alex Corral Encargado de seguridad Comunal Nos cuenta Sobre la situación Y sobre las nuevas medidas Que buscan solicitar Para poder definitivamente Tener un castigo ejemplar Para esta persona Efectivamente Este trato De la persona adulta Cierto De sección culino El cual Frecuentemente Ha caído detenido Tanto por Winn Seguro Como por carabineros Principalmente Este sujeto Se dedica al robo En lugares no habitados Es decir Ha afectado Al comercio De Winn Centro Como también Inmobiliaria Ese es Un operandi Frecuentemente Roba En lugares no habitados Ahora Principalmente Este sujeto Una vez que pasa Control de detención Ha sido Calificado Digamos Su control Como receptación Por lo tanto Ese es un delito Que tiene una medida Mucho menos gravosa Que un robo Y por lo tanto Siempre está saliendo Libre Digamos Al día siguiente Que es detenido Anoche Volvió a caer detenido Cierto En un lugar En un lugar No habitado Nuevamente Por lo tanto Lo más probable Es que hoy día En su control De detención Se vea En particular La situación De este sujeto Por cuanto En el último Consejo Comunal De Seguridad Que hubo acá en Buin Donde participa También la Fiscalía De San Bernardo Se trató Este tema En particular Donde se Decidió Cierto Que nosotros Como dirección Hiciéramos las gestiones Para que Todas estas causas Que están Un tanto dispersas Se enfoquen En un solo fiscal Lo cual En el transcurso De la semana La fiscal jefa De San Bernardo La fiscal Pamela Torres Me confirmó Que efectivamente Ya existen Estas causas Anteriores En un solo fiscal Por lo tanto Yo entiendo Y creo que Hoy día Ya podría haber Alguna otra Determinación Ya no Que si esta persona Salga libre Y quizás con alguna Medida cautelar Un poquito más gravosa Que puede ser No sé Arresto nocturno Domiciliario Y quizás Una prisión preventiva Que es lo que Nosotros aspiramos Porque Este sujeto Es frecuentemente El que nos causa Muchos inconvenientes Aquí en el centro Y principalmente Al comercio Y a la inmobiliaria De la comuna Como te señalaba Una situación compleja En materia judicial Que poco tiene que ver Con el actuar De las policías En este caso Que finalmente Se encargan De detener A esta persona A la espera De que pueda tener Una sanción ejemplar Situación que hasta el momento No se ha materializado Y que se espera Pueda cambiar En los próximos días Lamentablemente No cambió Este panorama En los próximos días En aquel entonces Me acuerdo Que estábamos A la espera De que Dictaminaran Que es lo que iba a pasar Finalmente Con este joven Se hablaba De agrupar Las causas Que tenía Para tener Una causa Mucho mayor Y que así El fiscal Una vez Con todos los Antecedentes De la mesa Pudiese dar Un veredicto Que al menos Lo dejara Con No sé Firma mensual Que se yo Algún Arresto domiciliario Hablaba también ahí Alex Corral Ex jefe De PDI Wynn Actual director De seguridad De la comuna De Wynn Y lamentablemente No fue así Así que por eso Se realizó Esta segunda reunión Para poder Detener a este Y otros sujetos De esta situación También El tema De los rayados En el centro De la comuna El comercio ilegal Hablaba por ahí En la nota anterior Hernán Enrique Esparrabo Ex concejal De la comuna Y actual Vicepresidente De la cámara De comercios De la comuna De Wynn Hablaba sobre Lo que está pasando En Santiago Centro Con el comercio Informal Comercio ilegal Sacaron a todos Estos comerciantes Ilegales De lo que es Santiago Centro Lo sacaron De ahí De este sector Y que tienden A ser Estos comerciantes Ilegales Y que en realidad El tema No tiene que ver Con el comercio Ilegal en sí Sino que Con los Aquellos factores Que se esconden Detrás del comercio Ilegal Por ejemplo Tipos que andan Lanceando Robando Principalmente En la estación central En Santiago No van a tener Donde poder vender Porque el centro Santiago Todo lo que son Estos sectores Ya van a estar Resguardados Por ende Van a tratar De venirse A la periferia Según lo que señalaba Don Hernán Enríquez Y que podría ser Una instancia En la que La gente Estos tipos En vez de De alguna forma Dejar de trabajar Podrían venirse A San Bernardo O a la comuna De Wynn Y si bien A la comuna de Wynn También Esto podría traer Una problemática mayor Ya sea para el comercio Ya sea en materia De seguridad Y en diferentes tipos De factores Estaría bastante complejo Así que la idea Es poder poner Mano dura Ahora Con el tema Del comercio ilegal Mano dura Ahora Con el tema De la delincuencia Y también El tema De los rayados Hay un chico Que raya En todas partes Se llama El corte O corte Que tiene rayado Todo el centro De Wynn Y si usted pasa Por el centro De Wynn Está realmente Muy distinto A lo que era El centro De Wynn Hace algunos años Atrás Todo rayado Todo sucio A raíz del estadio Social Tenemos Estos paneles Que están Puestos Que la gente Lo puso Para que no Rompieran Las vitrinas Y esos sectores Están todos rayados Está lleno de Se ve como abandonado Con todos estos rayados Que hay Los locatarios Señalaban En esta reunión De que han pintado De que han tratado De mejorar La fachada De sus locales Pero vuelven nuevamente Estos tipos Y rayan estos lugares Así que Ojalá que se pueda Generar una solución Para todos Seguimos revisando Información Noticias Buenas noticias A ver Esta pobre tortuga Estaba a punto De ahogarse Se había dado vuelta Y el resto De las tortugas La ayudaron Ahí Para poder Girarse La perrita Que desaparecía Para visitar A una amiga Todos los días El joven Heath Estaba preocupado Por Jade Su perrita Una mezcla De pastor australiano Y Shiba Inu ¿Dónde se meterá Mi mascota Todos los días A la misma hora? Se preguntaba El chico Sigilosa Desaparecía Y al cabo De unas horas Volvía a aparecer Por casa Como si nada Y el joven pensó Mi perra tiene una segunda vida Está claro Y un día decidió Perseguirle Como un detective Para ver a dónde iba Y lo que descubrió El joven Le dejó Completamente asombrado Su mascota Se había convertido Voluntariamente En un perro terapeuta Iba todos los días A visitar A una anciana Que estaba sola Y a la que se le había muerto Su perrito La acompañaba De 8 de la mañana A 4 de la tarde Como un reloj Mientras su dueño Estaba en la oficina Trabajando Con razón Dicen que el perro Es el mejor amigo Del hombre Only good news Haciendo compañía A base de buenas noticias La enfermera Que vuelve al hospital En sus días libres Para peinar Y charlar Con sus pacientes Hay alguna gente Que trabaja con resignación Otros que disfrutan A veces con su trabajo Y después está Brooke Jones Que ama tanto Su profesión Que vuelve A su lugar de trabajo Hasta los días que libra ¿En serio? ¿En serio? Brooke es una joven enfermera De emergencias Del hospital Southern Hills En Las Vegas Y ha sorprendido A sus compañeros Porque en sus días libres Regresa a la clínica Para peinar a los pacientes Y pasar tiempo Charlando con ellos Amigablemente Ya ha cuidado el cabello De más de 100 pacientes Mientras les peina Les da conversación Y muchos enfermos No acaban de entender Por qué les dedica su tiempo Sin recibir nada material A cambio Nuestro tiempo y atención Son los regalos Más generosos Que podemos dar a nadie Y Brooke desprende Generosidad por todos lados Ni Batgirl Ni la Capitana Marvel Ni Storm No, 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 no Brooke sí que es la auténtica heroína Que necesita nuestro mundo Only Good News La revolución positiva De las buenas noticias Mira, qué lindo Qué linda historia El poder hacer esto Imagínate Ir hasta los días libres A hacer esta labor Hay una labor bien linda También que se realiza En los hospitales Aquí en Buin En Chile Hay una labor muy linda Que realizan Un grupo de personas También acá En la zona En Maipo O sea, en Paine En Buin Y que tiene que ver Con salir a dejarle comida A las personas En situación de calle Hay un grupo de personas Que hace eso Buin Paine Solidario Se llaman en Instagram Y en Facebook Donde ustedes pueden seguirlo también Ellos se dedican a hacer eso A darle comida A la gente Que está en situación de calle A poder ayudar A quienes lo están pasando mal ¿Qué no lo están pasando bien? Son precisamente Los niños Que están ahí En la Plaza de Armas Disfrutando De lo que son Los juegos En estos últimos días De estas vacaciones De invierno Repetimos la información Entonces Que teníamos hace un ratito Con respecto a lo que son Las actividades y juegos Contarles que Se amplía el horario De funcionamiento De los juegos mecánicos Desde las 10 de la mañana Hasta las 1 y media De la mañana A las 10 de la mañana Es el horario De entrega de los tickets Usted hace la fila Y a las 10 de la mañana Parten entregando los tickets Posteriormente Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 y media De la tarde También se hace la entrega Los tickets A las 3 de la tarde Tienen que estar haciendo la fila Para poder recibir El ticket Ya Entrega de tickets De 10 de la mañana A las 3 de la mañana Y a las 3 de la tarde Como les decía Y por ejemplo Los juegos inflables Para niños pequeños Son sin ticket De las 11 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Y de las 3 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Hasta esos horarios Van a estar funcionando La función Del musical Encanto El día domingo A las 3 Será por orden De llegada Para un total De 600 vecinos Y vecinas Sin reserva previa Y hasta completar La capacidad del teatro Mayores de 12 años Deben tener Pase de movilidad Vigente Mediante la cédula De identidad Es una de las informaciones Que hay que tener Al minuto de venir Para poder disfrutar De estos juegos Para el tren No se necesita ticket Solamente se forman Y ahí se pueden subir A este tren Y disfrutar De toda esta linda Función De esta linda actividad Las funciones del teatro Las películas Las películas Que también se pueden ver Si es que pueden ayudar Si es que pueden ayudar A alguna persona Y por supuesto Ayúdanos también A compartir esta transmisión Para ayudar a más gente Que estén muy bien Que tengan un excelente fin de semana Chao, chao Buena vida Chao 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 Gracias por ver el video.